Y esto sí está bueno Baila, baila con mucha emoción Baila, baila con el corazón Que sabroso bailan las parejas mi canción Yo se las dedico con todo mi corazón Que sabroso bailan las parejas mi canción Yo se las dedico con todo mi corazón Y con movimiento que me van a contagiar Con esa muñeca me dan ganas de bailar Y con movimiento que me van a contagiar Con esa muñeca me dan ganas de bailar Baila, baila con mucha emoción Baila, baila con el corazón Baila, baila con mucha emoción Baila, baila con el corazón Víctor Tuxpan Baila, baila con el corazón Baila, baila con mucha emoción Baila, baila con el corazón Que sabroso bailan las parejas mi canción Yo se las dedico con todo mi corazón Que sabroso bailan las parejas mi canción Yo se las dedico con todo mi corazón Y con movimiento que me van a contagiar Con esa muñeca me dan ganas de bailar Y con movimiento que me van a contagiar Con esa muñeca me dan ganas de bailar Baila, baila con mucha emoción Baila, baila con el corazón Baila, baila con mucha emoción, baila, baila con el corazón Baila, baila con mucha emoción, baila, baila con el corazón Baila, baila con mucha emoción, baila, baila con el corazón Que sabroso bailan las parejas mi canción, yo se las dedico con todo mi corazón Que sabroso bailan las parejas mi canción, yo se las dedico con todo mi corazón Y con movimientos que me van a contagiar, con esa muñeca me dan ganas de bailar Y con movimientos que me van a contagiar, con esa muñeca me dan ganas de bailar Baila, baila con mucha emoción, baila, baila con el corazón Baila, baila con mucha emoción Baila, baila con el corazón Baila, baila con el corazón